Hola que tal amigos soy Jack Durán con un análisis general del segundo episodio de el libro de Boba Fett titulado las tribus de Tatooine donde hablaremos de lo importante que es la construcción del contexto cuando se trata de historias de escala pequeña pero que engrandecen la serie y la enriquecen además conoceremos a los nuevos y misteriosos personajes que aquí aparecen y su posible rol en un futuro comenzamos con el asesino que Fennec capturó que pertenece a la orden del viento nocturno un grupo extremadamente clandestino parecido a los hashasins del islam y que está conformado por asesinos a sueldo muy efectivos y costosos aunque Fennec no parece muy impresionada con sus habilidades porque definitivamente ya sabe que es mucho mejor cuando Boba lo interroga sobre quién lo mandó el asesino no contesta y lo amenazan con un ranco esto se trata de una criatura carnívora semisensible del planeta Datomir y ha aparecido en mucho del material de la saga por lo cual esto lo quiebra y dice con mucho miedo que el alcalde lo envió al llegar al palacio Boba y Fennec irrumpen en la sala a pesar de que el mayordomo intenta detenerlos sin ningún éxito y conocemos al alcalde Mok Shaiz un hitoriano cuya voz es el director Robert Rodríguez así que es un muy buen easter egg aquí destaca el juego de las mentiras y la hipocresía y me sorprende que Boba siga conteniéndose con estos sujetos cuando claramente se ve que están mintiendo y ocultan muchas cosas dicho sea de paso parece que ellos no fueron los perpetradores del ataque hacia su persona y el alcalde le aconseja a Boba que dirigir una familia es más difícil que traer un cazarrecompensas enviándolo a seguir una pista sobre su atentado de vuelta al bar del santuario de Garza donde se entera que los primos de Jabba Tejad han vuelto para reclamar lo que les pertenece por derecho queriendo quitar de su lugar a Boba por las malas y aunque el enfrentamiento era inminente los desagradables gusanos gigantes se retiran con una advertencia para nuestro protagonista en el inter de Star Wars y que solía trabajar para Jabba Tejad entre sus antecedentes sabemos que tiene entrenamiento de gladiador por lo que es un gran luchador y fue contratado por Darth Vader durante la guerra civil galáctica en realidad tiene una historia bastante interesante pues abandonó su hogar y luego deshonró a su raza incluso llegó a enfrentarse a Obi-Wan Kenobi quien le hizo una cicatriz en el ojo pero como en la versión televisiva no la tiene entonces creo que veremos esos hechos en la serie en solitario de Obi-Wan o a lo mejor lo omiten porque se supone que esto tuvo lugar antes de lo que vimos en cualquier caso Boba y Krasantan deberían conocerse de alguna manera dado su pasado común y es genial porque ese Wookiee se ha enfrentado contra Chewbacca y Han Solo así que hay varias cosas que lo ligan a la trama del canon y llega el momento ideal para hablar de los Tusken Riders o moradores de las arenas en los flashbacks que me encantó conocer mucho más de ellos pues ahora que Boba se ganó su respeto le han enseñado bien el arte de pelear con este báculo que por cierto vimos aquella vez que Boba repartió golpes a los Stormtroopers cuando apareció en The Mandalorian y vaya que era bastante habilidoso y brutal así que ya sabemos de dónde provenía su vestimenta y su arma justo de aquí tras su paso por la convivencia con este grupo algo que me pareció fabuloso es que parte del episodio me recordó mucho a Lawrence de Arabia también el poder ver la danza a las tradiciones los rituales de los Tusken Riders que fueron perfectos fue un deleite llegamos así a comprender y valorar a esta tribu nómada que siempre han sido vistos como saqueadores despiadados pero en realidad han tenido una vida dura y de desplazamiento también se nota su profundo arraigo a sus ancestros honrando su legado pero siempre hay tiempo de abrir nuevas puertas y dar paso a innovaciones como la tecnología para conseguir sus propósitos y sobrevivir a pesar de las adversidades en las escenas tenemos un claro tributo a los indios nativos americanos a las tribus africanas y a los aborígenes de australia con las danzas la forma de vivir el respeto que sienten hacia la naturaleza y a los elementos y cómo se mimetizan con el entorno de manera significativa claramente hubo una gran construcción en el lore de star wars aquí con esta subtrama que en lo personal me parece muy puntual y sustanciosa porque cuando algo se vuelve muy íntimo y personal adquiere mayor peso a nivel dramático así que mantener las cosas pequeñas con los tuscan riders solo enfocándonos en ellos y en sus costumbres da una sensación de que estamos ahí y formamos parte de esta familia a pesar de que se comuniquen ellos con señas y gruñidos que no entendemos sea como sea empatizamos con ellos aunque nunca hayamos visto sus rostros me ha gustado la revelación que tuvo boba después de que una lagartija se le metió en la nariz y vagó por el desierto buscando respuestas que en realidad era un ritual para convertirlo y son estas visiones que combinan su pasado con simbolismos alusivos a un auto descubrimiento los que desembocan en algo enriquecedor sobre el humor creo que ha funcionado bien me encantó la parte donde boba intenta enseñarles a los tuscan riders a manejar los speeders y las enseñanzas que él también obtuvo de parte del guerrero así como el cariño que recibió del pequeño tuscan o el reconocimiento del líder del grupo quien le contó la historia de cómo ahí antes había un océano y árboles pero con el tiempo se secaron lo que los llevó a este duro estilo de vida en el intermedio tuvimos esta escena donde boba llega a un bar y roba unas speeders de una banda de rudos motociclistas que por cierto están hostigando a los personajes de cami y fixer en la estación tosche y es curioso porque ellos dos son amigos de luke skywalker así que ahí tenemos otro huevo de pascua importante en el asalto al tren obtuvimos unas vibras muy al estilo de indiana jones y claro como el desierto se llama el océano de dunas pocos saben que george lucas le puso así a este lugar de tatooine porque era muy fan de las novelas de dune así que fue en su honor ahí boba confronta al líder del tren y le pregunta si cargan consigo especia de zanzana de las minas de esclavos de kessel y vemos que a pesar de ser un tipo duro boba promete que no los matará sea como sea estos extraterrestres pertenecen al sindicato pike cuyo líder es long pike que está obsesionado con esta especie y el hecho es de que ahora en adelante tendrán que pagar peaje para pasar por esta zona cabe aclarar que el sindicato pike establece ciertas conexiones con amanecer carmesí o crimson dawn al cual pertenece kira nuestra queridísima veneris en star wars así que ya veremos cómo evoluciona eso regresando al presente para mí en lo personal no existe suficiente intriga política que en lo personal me resulte interesante no veo que haya mucho en juego en realidad y noto que boba está siendo muy lento y poco determinante en tomar acciones como gobernante considero que no se le ha visto imponente a la hora de manifestar el respeto y carece de astucia para actuar por lo que deberá aprender más y abrirse camino sin exponerse a peligros o demostrar vulnerabilidad eso es lo único malo de este capítulo que la actitud despiadada que se le atribuía a boba fett y su halo de misterio ha caído para humanizar al personaje y dotarlo de cierta benevolencia cuando antes era alguien de reputación temida que disparaba sin titubear y ahora se está conteniendo y se le ve a momentos indefenso y hasta novato y no me refiero cuando se trata de repartir hostias que ahí es un experto sino en la trama política parece que en cualquier momento pueden tumbarlo y esa trama se está debilitando mucho tornándose aburrida entonces me gustaría ver cómo vuelve ese carácter indomable sin tanto pacifismo y cómo manejará los problemas más allá de pelear cara a cara en términos generales este fue un buen episodio lo disfruté muchísimo así deben hacerse el resto de los capítulos está bien desviarse del camino un poco pero no hay que descuidar la trama central es decir deben cerciorarse de mantener el suspenso y que haya algo interesante o algo más grande que ponga la rueda a girar y de esta forma hemos terminado no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido por mi parte es todo muchas gracias por estar aquí mi nombre es jack duran y nos vemos en otra emisión